¡Ey! ¡Tú otra vez! Están forzando una relación aquí de forma un poco descarada. ¡Yuko! Vamos a hablar con ella. ¿O pasamos de ella? Vamos a hablar con ella. Venga, qué demonios. ¡Oh, pues es Skun! ¿Qué pasa? ¿Te vienes hoy o...? ¿O tampoco? ¡Oh! ¡Sí! ¡Perfecto! Ah, mira, hoy sí. ¿Por qué no paramos en algún sitio durante... Por el camino? ¿Paramos por algún sitio? Venga, vale. Vamos a parar por algún sitio. Total, pagas tú, ¿no? Bien, vamos entonces. Es que si no, tardamos un montón. ¡Hombre! Si me conocen aquí ya. Se van a inquietar de que esta vez no venga solo. Changa el café. El rico aroma del café llena el aire. Es duro ser una... Manager de... Del equipo. Sí, es duro ser la mayoría del equipo. No te... No te dan... No ganas ningún respeto. Los chicos del equipo actúan como niños pequeños. ¿Dónde está mi toalla? ¿Puedes limpiar esto por mí? No soy su madre. Pero te pintas la cara de negro. En plan... ¡Ej! Por lo menos... No tengo que preocuparme de... De ganar pesos ya que estoy corriendo para un lado o para otro. Para preocuparme por ellos todo el rato. Para ocuparme de ellos. ¿Qué tipo dice Skun? ¿Estás disfrutando del equipo de Kendo? Sí, es muy divertido. Hemos tenido que llevar al hospital ya dos veces al tío este. O todavía no me he decidido. Así, asá. El equipo de Kendo es muy divertido o me... No me he decidido todavía. Todavía no me he decidido. Creo que se unta Nutella en la cara. Es posible. Tiene ese tono más o menos. Una capa fina pero Nutella. Es que los que... Lo de pintarse la cara de negro es que es... Asqueroso. O sea, se me hace... Se me hace súper, súper raro. Además, tiene que ser ofensivo. Eso es pintarse la cara de negro. ¿No? No es ofensivo de alguna manera. Divertidísimo. Romper la botella en la pierna al tío efectivamente fue muy divertido. Eso es bueno. Yugo parece feliz por ti. Aunque pensé que a lo mejor sería aburrido para ti ya que... Eres mucho mejor que todo el resto. Por Dios. Somos el protagonista y no podemos con ello. Tienes tu propio estilo. No gastas mucha energía. Aunque en Tartarus me canso. Tengo una... Si tienes alguna pregunta... Pregúntale a Kaz. Ya sabes. Kazushi. Sí. El... Chandal. Estáis en la misma clase. Así que... Seguro que está... Seguro que... Está disponible para ayudarte. Seguro... Puedes preguntar a mí también si quieres. Soy la mañaner del equipo. Yugo al fin de cuentas. Yugo parece que está preocupada por ti. Tu relación es más fuerte ahora. Así que por ello vamos a romper otra botella más. Estamos... Tenemos un día de romper botellas que no podemos con ello. Nueva relación. Una nueva voz. Suena en tu cabeza. Ahora tienes el... Nuestra bendición. Cuando quieras crear personas de... La arcana de fuerza. Aunque el símbolo es un poco... Pero sí. La arcana de fuerza. Has establecido un nuevo link... Un enlace social. Parece mulata pero no puede ser mulata. Estoy seguro que es la típica que se pinta la cara de negro. Es una moda y es... Parece que Yuko piensa que eres un amigo. Sin embargo, todavía piensa que... Todavía... Sois... Conocidos casuales. Tengo que irme. Hay un show que quiero ver. Nos vemos en el colegio. Después de despedirte de Yuko decides volver al dormitorio. Esta vez sí. Y no tenemos que ir a Tartarus nunca más. Por ahora sí que tu móvil suena. ¡Ah! ¡Hola! Esto es Elizabeth. Por favor, ven a la... Sala... Terciopelo. Hay un asunto del que tenemos que hablar. Puedes utilizar la entrada alternativa localizada en el... En el mercado de Paulonia este. Solo lo que tienes que hacer es encontrar la puerta. Nos veremos pronto... Termino la llamada. Pues ya tenemos algo que hacer. Bienvenido. De vuelta otra vez. Vamos a guardar por si acaso. Cuando todos los enemigos han sido derribados puedes hacer un ataque a por todas... Sí, cosas de batalla. Como siempre. Sí, como puedo ayudarte. ¿Cómo estáis todos? Quiero ver una cosa. ¿Todo el mundo parece estar sano? ¿Incluso Yukari? Estaba cansada. Ya sabes lo que significa eso. Enfermedad. Probablemente terminal. Acabará en coma un día. Para atacar a un enemigo... Bla, 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 bla... ¿Qué te parece? Me parece genial. Yukari, ¿cómo es que no estás enferma? Te has vestido como una persona decente por una vez y no te has resfriado. Cuando mi persona crece... No solamente crece de forma... No solamente sube físicamente más fuerte. También sus habilidades parecen ser más poderosas. Solamente que tengas eso en mente. Vale, que yo me voy, chicos. Bueno, un momento, un momento, un momento. Un momento, tengo que ir a cagar. No puedo ir de esta guisa a ver a Elizabeth. Pero me ha llamado Elizabeth, así que a cagar. Cualquier excusa es buena. 10% del tiempo del... Del juego nos lo vamos a pasar en el váter. Ridículo. ¡Bien! Vamos a ver a Polonia esto. Afortunadamente podemos ir de noche. Y tengo armas que vender, creo. No me han dado ningún arma mejor que las que tenía. Ni me las van a dar por ahora. No me han dado por ahora. ¡Oigame! Novedades en el frente. Estoy realmente... Lo siento mucho de haberte molestado, pero... Tengo un gran favor que pedirte. He estado... Buscando a alguien con una fuerza excepcional. Si no te importa... ¿Aceptarías mis pedidos, mis... Sí, mis peticiones? Algunas de las misiones requerirán que me... Es... Que me... Hagas de guía por ahí. Y que me... Sí, que me escoltes. Pero, por supuesto... Una vez que todas las... Las peticiones se hayan completado, tendrás... Una vez que cada petición haya sido completada, recibirás una recompensa por ello. Espero ansiosamente tu cooperación. Ahora podemos aceptar misiones. Para hacer de Elizabeth. ¿Cómo puedo ayudarte? Y algunas misiones me harán volver a Tartarus. Eso es lo malo. ¿Qué puedo hacer por ti? Vamos a ver. Estas... Vamos a ver. Oh, mierda. Odio estas misiones. ¡Mierda! No puedo hacer cadenza. A ver. Varias cosas. Tráeme resina de pino. Una de las misiones. Algunas misiones tienen fecha límite. Esta está de fecha límite hasta el día 7. Del mes... De... Mayo. Hasta el mes que viene. Hasta el mes siguiente. Dentro de... Una semana. Tenemos una semana para hacer esta misión, prácticamente. Tráeme a Huzumaru. No hay límite para hacer esta misión. Me gustaría ver una katana obtenida de... Del primer bloque. De The Bell. Esta es una katana que te pueden dar en el primer bloque. Donde estamos en la... En la... En Tartarus. Habría que ir a Tartarus para hacer esta. Haz cadenza. Necesitas hacer una habilidad de fusión. Cadenza. Necesitas utilizar a Saras. Y a una persona que es un... Un... ¿Cómo se diría en español? ¿Arpista? ¿Que toca el arpa? ¿Cómo se dice? ¿Arpista? Una arpía. Lo mismo da. Alguien que toque el arpa. De forma experta. Necesitamos a nuestra persona original que hemos sacrificado. Y esto es lo malo. Me gustaría visitar Pauloniamal. Esto es interesante. Tengo interés en tu mundo. Por favor. Enséñame Pauloniamal durante el día. Algún día. En lugar de tener relaciones con alguien. Estudiar o lo que sea. Vamos a tener que llevar a Elizabeth. A dar vueltas por ahí. Por Pauloniamal. Me gustaría probar un muscladrin. Creo que debo tener alguno ya conmigo. Recupera el primer documento. Viejo. Que es lo que hemos recuperado del primer piso. Del primer fin. De los primeros pisos de... De Tartarus. O sea que esta la tenemos hecha ya. Y... Derrota a las... A los escarabajos. Estos peloteros. De los pisos del 6 al 15 del primer bloque. Para recuperar un Beatlesel de estos. Y me da 12.000 yenes. Y creo que esta la puedo tener hecha ya. Lo que pasa es que me parece que solo puedes tener 3 misiones escogidas a la vez o algo así. O sea. Esta misión del primer documento la tengo ya hecha. Es tontería no aceptarla. Porque es que está ya cumplida. La fecha límite es el 7 del 5. Pero se vuelve para atrás. Parece que has completado una petición. Así que espera un momento mientras la marco. Bien hecho. Has conseguido recuperar el primer documento a tiempo. ¿Lo has leído ya? Es bastante interesante. No, se pueden leer. No se ha leído todavía. Si no. Te recomiendo que le eches un vistazo. Por favor acepta tu recompensa. Es un beat chain. Creo que es recuperar PP. O SP. O sea que nada útil. ¿Algo más? Sí, un momento. Quiero mirar que objetos tengo. A ver si tengo ya misiones cumplidas. Ahora vengo. No tengo el objeto que me piden. No tengo ningún otro objeto que me piden. Pero tendría que ir a matar. De los pisos del 6 al 15. Tendría que ir a que me sacan escarabajos a matarlos. Porque me dan 12.000 de pasta. Y esa pasta ahora mismo la necesito. Quería comprobar si tenía la misión hecha ya o no. Al fin y al cabo con que gane el objeto. La misión la puedo coger después. No me hace falta aceptarla todavía. ¿Fusionar personas? No, gracias. Le he vuelto a dar. Abrar. Ah, estos son tutoriales. A ver. Cadenza. Si recupero a mi persona. Que no sé si la voy a poder recuperar. La puedo hacer. Pero todavía no. Una visita a Paulonia mal. Eso está hecho. Visita a Paulonia mal. La podemos hacer cuando queramos. En la próxima semana. Muscle drink. Podemos comprar por ahí. Yo creo. No hay fecha límite. Te sugiero que no tardes demasiado para completarlo. Y recuperar un Beatlesale de estos lo podemos hacer dentro de poco. Pero tendremos que volver a Tartarus una vez más para cumplir estas misiones. Y esto de la resina de pino. No sé cómo se hace. Me gustaría resina de pino usada por el club de arqueros. Por el club de tiro con arco. El 2 de mayo sería la fecha más óptima para conseguirla. O sea, habrá algún evento ese día. Probablemente con Yukari. Para poder conseguir que me dé resina de pino. Me va a dar tontería que no vale para nada. Pero oye. No las voy a coger todavía porque no las voy a poder cumplir todavía. Ya la aceptaré en la misión más tarde. ¿Cómo puedo ayudarte nada más? Voy a ver si puedo comprar un Muscle drink de estos. Una bebida muscular. Tiene... Ah, tengo nuevas cosas en la tienda. Compra hasta que te canses. Mil por un Muscle drink, menudo estafador. Pero lo compro. Lo necesito por una misión. Y voy a vender. Katana de imitación. Esta es la tontería. ¿Esto de la Empress Mask sirve para algo? Porque se vende por 2.000. Más cara de la emperatriz. Ah, y esto que me ha dado por la misión, el beatchain este, es para curar toda la vida de todo el equipo. Pero podéis mirar si Empres Mask sirve para algo porque son 2.000 cada una y tengo 3. Puedo tener 6.000 de pastas ahí metidas. Y no recuerdo qué objetos se podían vender a salvo y cuáles no todavía. Pero he cumplido una misión más, voy a cumplirla. Y lo haré que sea de día y iré de cita con Elizabeth. Has completado una misión, déjame que... Nunca había probado una bebida muscular. Es como una bebida energética esta de deportistas. Es... ¿Es segura? Bueno, muchas gracias. Espero... A probarla. Por favor, haceda tu recompensa. Revival. Esto es revivir a la gente, o sea que eso es bueno. Cumplir misiones no está mal. A ver si tenemos algún objetivo en la vida. Pero esas 12.000 de pasta tienen que ser mías. Las máscaras son solo para vender, seguro. Las Empres Mask. Las voy a guardar un poco de tiempo. Porque el día siguiente voy a ir a... A Tartarus si puedo. Para... Para completar esto. Una pregunta. ¿Karaoke? ¿Café? ¿O nada más? Pues... No, estudiar puedo. ¿Una de karaoke o una de café? ¿Alguien quiere? ¿Caraoke o café? Míralo por si acaso. Pero vamos, lo venderé otro día, de todas formas. Cuando me haga falta pasta. Mientras gira eso en el propio eje. ¿Café? ¿O... ¿Caraoke? No voy a esperar tampoco mucho tiempo. ¡Café! ¡Oh, karaoke! Las recreativas son demasiado caras y no tengo dinero para ellas. Lo primero. Lo segundo son una mierda. Café, que le den. Café de feromonas, hay que tirárselas a todas. Y el encanto me va a valer para ello. Nos vamos a hinchar de ir a la cafetería. Lo spoileo ya. Un café de feromonas estupendísimo. Tu encanto ha aumentado. Si está quedando tarde, vamos al dormitorio. ¿Qué harás? Estudiar. O sea, no tiene ningún efecto negativo estudiar. Siempre que pueda, intentaré subir las estadísticas lo más posible. Y todavía no hemos subido el nivel. Me va a costar esto. ¿Elisa te pide cinco de qué? ¿Cinco máscaras? ¿En alguna misión? Eso es una putada. Te las da a cierto enemigo, seguro. Yukari, me estás jodiendo. Quería ver alguna conversación. De desconocidos. Buenos días. Está mejorando el tiempo. Está volviendo más templado. Bueno, ya es mayo. Es increíble cómo pasa el tiempo. ¿Cierto o supongo? Te pide cinco de ellas para una misión, entonces no las voy a vender todavía. Da igual, voy a conseguir 12.000 relativamente dentro de poco. ¿Cierto que es mayo ya o supongo que será mayo? Es posible que sea mayo. No estoy seguro, pero puede ser. Mientras no se refríe, me da igual. Supongo. Ha estado pasando tantas cosas. Sí, eh... ¿Sabes? No parece que el número de casos de síndrome de apatía haya descendido últimamente. Somos los únicos que pueden luchar con las sombras, así que supongo que deberíamos entrenar más. Que estemos preparados para lo que sea. Para lo que sea, si eso vuelve a aparecer. Yo especialmente no quiero ser una carga para todo el mundo. Supongo que se refiere a la sombra grande del otro día, del primer día. Kari, no te pongas enferma, por Dios. Toma algo de vitaminas, anda. Y algún suplemento deportivo o algo, por si acaso. ¡Hola, Junpei! ¿Qué pasa? Para tu información, Akihiko-san está en el hospital, le están haciendo un chequeo. Me llamó antes y quería que le trajera algo. Se sabe con quién tiene que contar. Solo te llamó porque sabe que no tienes nada que hacer después de la escuela. Oye, que yo tengo que ir a una cita con Elizabeth, por cierto. Eh, resiento eso. Ah, eso estoy bromeando. ¿Qué quieres? Ah, ¿qué te ha pedido que traigas? La lista de alumnos de la clase 12. ¿Para qué quiere eso? Bueno, no tengo prácticas hoy, así que iré contigo. Y mañana tengo que conseguir un objeto tuyo, desgracía. Que no se me olvide. ¿Vienes también, verdad? Por supuesto. Ah, sí, vamos a ver. Son eventos. Estupendo. Espera un momento. ¿Qué? ¿Qué, algún problema? Bueno, era a mí a quien le preguntó. Ahora sí, ya que están, pueden mirar qué coño le pasa a Yukari, es verdad. ¿Está Akihiko Senpai? ¿En esta habitación, por alguna casualidad? ¿Qué estáis haciendo todos vosotros aquí? Venimos a verte. Pero no parece que haya nada malo, que no te pase nada tan malo. Solo he venido a que me hagan un chequeo. ¿Eso es todo, Akihiko? Sí, gracias. No tengo tiempo para esta mierda. ¿Quién era ese? Un amigo de la escuela, más o menos. ¿Sabéis cómo el número de casos de apatía de síndrome ha aumentado? Bueno, conoce a unos cuantos, a unas cuantas personas que están sufriéndolo. Así que le pregunté sobre ello. ¿Ei Junpei, has sido lo que te pregunté, lo que te pedí? Por supuesto, Senpai. No deberías mover tu brazo. No, no pasa nada. He perdido suficiente tiempo. ¿Ya tengo que volver a mi entrenamiento? Sí, el chico de oro de Gekko-Kan. Nació para estar en el cuadrilátero. Algunas veces no te entiendo. No te... Sí, no te entiendo. No te... Por supuesto, Senpai, ¿por qué boxeo? ¿Quieres decir por qué escogí ese deporte? Bueno... No es solamente el deporte que me guste. También quería aprender cómo luchar. Sé lo que es sentirse indefenso. Y no quiero sentirme así otra vez, nunca más. Además, me siento... Estoy curioso por ver cómo de fuerte puedo llegar a ser. Es como un juego, pero estoy compitiendo contra mí mismo. Es una forma interesante de verlo. ¿Sabes? También me van los juegos. Sí, videojuegos. Dentro de un videojuego. Eh, son buenos para la coordinación entre ojo y mano. Bienvenido de vuelta. Oh. Un fin de semana largo va a venir, así que sugiero que vayamos a Tartarus. Puede que te lleve algo de tiempo... Puede que le lleve algo de tiempo a Kijiko para recuperarse del todo. Así que no quiero que pase... No quiero que pase nada como eso otra vez. Además, el número de víctimas parece haber incrementado. Tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento. Será mejor... Recabar tanta fuerza como podamos. Y guardar más veces. Y probablemente le vamos a cortar ya. Pero el próximo día se me va a olvidar las misiones secundarias que tengo que hacer. Pero muchísimo, ¿eh? Y mañana tengo que ir a ver si descubro cómo consigo la resina de Yukari. Eso ha sonado... Bien. Pero bueno. Yukari, déjame tu resina. No. Que vamos a cortar aquí. Y otro día más. La semana que viene, ¿eso es posible? Sí, la semana que viene. ¿Mitsuru parecía acojonada? ¿Mitsuru? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero bueno, que eso. Nada más. Otra... La semana que viene más. La semana que viene, más personas. Y ya está. ¿Y mañana? ¿Qué es mañana? Mañana es lunes. Lunes. Jardín Chao. Mañana toca Jardín Chao. Tengo que prepararlo esta noche que no he preparado. Mañana Jardín Chao. La semana que viene, persona. Y que te lo hacías otras cosas. Y ya está. Adiós. Adiós. Adiós.